15.836 alumnos de todo Chile rendirán el test del CIMSE, que este año, según anunció el ministro de Educación, Joaquín Lavín, comenzará a aplicar por ahora de forma voluntaria otras mediciones, como la de condición física. Luego de analizar varias pruebas mundiales, se llegó a esta medición, que por esta vez estará enfocada a los octavos básicos, esencial, por género y edad, y considera factores como la capacidad aeróbica, fuerza muscular, resistencia, flexibilidad, e índice de grasa corporal, todos elementos fundamentales para detectar el estado físico y salud de los estudiantes, y si es necesario, reorientar el programa de educación física y la comida que reciben en sus establecimientos educacionales. Esto nos va a dar la radiografía de cómo estamos, para poder establecer medidas como aumentar las horas de educación física, aumentar más actividades deportivas y recreativas en los diferentes establecimientos, ¿ya? Y por supuesto que va a tener que ir ligado a una alimentación aumentada en caloría, ¿ya? Para que los niños también puedan desarrollar esta actividad con mayor, o sea, en las condiciones que lo merecen. El coordinador provincial del CIMSE, José Luis Reyes, dijo que esta es una evaluación de las condiciones físicas de los estudiantes de educación básica, a la que se añadirá otra que medirá el nivel del idioma inglés. Los evaluadores serán docentes de establecimientos tanto públicos como privados, y ya están recibiendo la instrucción necesaria para aplicar en los estudiantes esta inédita prueba que se incorpora este año al CIMSE. Bueno, la idea es que sacar una muestra a nivel nacional, regional primero, después nacional, con respecto a las capacidades físicas de los alumnos de octavo básico, más o menos va el periodo de transición, digamos, que nosotros tenemos a la media. Y la muestra pretende tener la condición que están los niños, cómo se está trabajando, y unificar criterios en la condición física que se está preparando en la educación física, en las cinco partes que tiene la prueba. El interés, en este caso, es determinar cómo estamos los chilenos en relación a la relación que debe haber entre salud, calidad de vida y deporte. Entonces, teniendo ese diagnóstico que se va a lograr con esto, vienen las políticas, yo creo, para aumentar la cantidad de horas, y así poder lograr objetivos que con lo que tenemos es imposible lograr. La aplicación de esta evaluación se desarrollará del 27 de septiembre al 8 de octubre y los resultados se entregarán durante el primer semestre de 2011.